Música Muy buenas Jen, que tal, como estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y hoy os traigo otra batalla chorra, si señor, otra batalla chorra, aquí estamos patentándolo, si señor, y como veis primeramente tenemos aquí el gran altar de Sigmar con su respectiva gran estatua, ahí está con su galmaraz, ahí está el pedazo Sigmar, que lo flipas, como mola el cabrón, y la verdad es que el diseño del mapa está muy chulo, aquí veis esta especie de altar, digamos, homenajeando al gran Sigmar, vale, y su gran hazaña, vale, para la formación, posterior formación del imperio y tal y cual, un día explicaremos la historia de Sigmar, sin duda, en las batallas históricas, como no, y bueno, pues como veis es un mapa nuevo, obviamente, aquí hay una especie de ruinas también, y la verdad es que mola demasiado, me gusta bastante este mapa, sinceramente, o sea, tanto el diseño como la formación de las mismas, de las mismas, de los mismos acantilados, y lo que es el terreno en sí, me encanta como está diseñado, fijaos que nos vamos a enfrentar principalmente a un ejército formado únicamente con minotauros a dos manos, vale, con, creo que también llevamos a un ojo en esta ocasión, eh, bueno, no lo llevo yo, sino que nos vamos a enfrentar contra ellos, y diréis, ¿y a quién llevas tú en esta ocasión, Mark? Pues estar preparados, chicos, porque llevamos un ejército formado únicamente, únicamente de, eh, semigrifos, vale, semigrifos con alabardas, sí señor, semigrifos con alabardas, con el señor, eh, eh, Karl Franz, en el frente, a reventarlo todo, vale, chicos, así que sin más de acción, vamos a por ello, vamos a darle ya play al tema, ahí estamos, y la verdad es que la batalla no sé cómo, cuánto va a durar, ni cómo, pero, pinta muy, muy épica, sinceramente. Como veis aquí, los oros dragón ya están subiendo, y algo que tengo yo en ventaja, muy ventaja, mucha ventaja, es el terreno, fijaos que estamos en ladera, o sea, que estamos, eh, bajando, con lo cual, eh, aparte que los minotauros tendrán que subir, cargarme en cuesta, nosotros cargamos en bajada, con lo cual, tenemos una superioridad, eh, de carga bastante interesante, y fijaos, qué formación, qué extraña, o sea, esto lo dice expresamente, pero fijaos cómo me ha quedado, o sea, queda muy guapo la formación esta, que estáis viendo ahora en pantalla, y sin más de acción, vamos a ver una carga de las buenas, ahí está, con los semigrifos al frente, y con Karl Franz, fijaos, vámonos, boom, madre mía, vaya carga, de frente, con los semigrifos, con alabardas, eh, cuidado que son alabardas, eh, recordad que las alabardas, lo que te añade, es bonificación contra unidades grandes, vale, con lo cual, dentro que cabe, tenemos, eh, incluso, ventajas, sobre, aparte que tenemos ventaja de que estamos cargando en bajada, también tenemos ventaja en cuanto al armamento, ¿no?, aunque realmente, lo malo es que los minotauros, al tener armas a dos manos, también tienen petación de armadura, y en esta ocasión, sí que los puede llegar a joder bastante, ya que los, eh, las unidades del imperio tienen bastante armadura, ¿vale, chicos?, o son blindados, acorazados, como ya sabéis, así que sin más dirección, estamos aquí viendo esta pedazo de batalla contra minotauros y semigrifos, fijaos como mola, eh, ahí bajas por igual, o sea, de momento, pinta mal, pinta regular la batalla, sinceramente, no las tengo todas conmigo, sinceramente, no sé qué pensáis vosotros, pero como veis, aquí está Sigmar, también, repartiendo hostias con su caballo con barda del imperio, el caballo imperial de guerra, y como veis, en el flanco izquierdo, también me estoy liberando un poco, digamos que aquí me estoy liberando de una unidad de minotauros, y voy a utilizar precisamente estas unidades libres para cargar por la espalda a estas dos unidades de minotauros, que están pegándose con mi unidad de semigrifos, y la verdad es que aquí, en esta ocasión, estaba pillando bastante, y bueno, pues me dio justo tiempo para traer a estas dos unidades por la espalda, y vamos a ver otra, una pedazo de cargadas guapas ahí, boom, me entero el culo, vámonos, no se la esperaban, no se la esperaban, aquí estamos haciendo un bocadillo a estas unidades, y cuidado que por aquí también estamos haciendo bocadillo, fijaos que les hemos cargado por la espalda, cuando en teoría habían cargado ellos de frente, y aquí, por ejemplo, estamos llevándonos estas dos unidades de semigrifos, creo que eran dos o tres, para también mandarlas por la espalda, o incluso por los flancos del ejército enemigo, y bueno, sin más dilación, como veis, aquí estamos haciendo una pedazo de pelotilla que lo flipas, y la verdad es que la batalla tiene muy buena pinta, sinceramente, los minotauros se están defendiendo con garras y dientes, panza arriba, como se dice, el gato panza arriba, y la verdad es que tenía, no tenía todas conmigo, sinceramente, porque el hecho de que tuvieran penetración de armadura y tal, era un handicap bastante elevado, y la verdad es que ha habido momentos que estaba a punto de perder la batalla, pero bueno, sinceramente, no sé qué va a pasar, sinceramente, no sé qué va a pasar, chicos. Como veis, estamos pegándonos con los minotauros, y la cosa pintaba bien, pero se está nivelando, se está nivelando el tema, se está nivelando el tema aquí, fijaos la de muertos que hay, los semigrifos, y en cambio, fijaos que hay ahora más minotauros que semigrifos, tío. O sea, estábamos ganando de paliza, y fijaos que se está nivelando demasiado el tema, tanto, se ha nivelado tanto, que no sé si voy a ganar, sinceramente, fijaos cómo está el tema. Madre mía, me están reventando. Estamos a punto de perder, chavales, estamos a punto de perder, fijaos, aquí tenemos más semigrifos, aquí sí que estamos un poco ganando, pero por la zona que estábamos ganando hace un par de segundos, ahora mismo estamos perdiendo, y de paliza. Madre mía, cuidado, vamos a ver las unidades que quedan, fijaos cómo estamos aquí en la pelotilla, y como veis, se están huyendo sus unidades, ¿vale? Yo tengo más unidades en combate, no obstante, creo que nada va a morir Sigmar, no sé dónde está Sigmar, creo que ya ha muerto, no ha muerto Sigmar, pero no le quedará demasiado, y aparte que tienen a su Lord Legendario entero, ¿vale? Tienen a su Lord Legendario entero, y nosotros creo que Sigmar va a morir en breves, con lo cual, eso va a ser un hándicap bastante importante, ¿vale chicos? Vamos a hacer un plánico más cercano, a ver qué tal. No se ve un cajado, aquí, aquí, aquí se ve más, mira, 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 ahí está Sigmar, ahí lo veis en el centro, con el plumero ahí en la cabeza, para que lo distingáis. Y está huyendo, está huyendo el ejército, me está huyendo el ejército, ¿por qué? No, no puede ser, no está huyendo, no está huyendo, me estoy retirando para hacer una última carga, vámonos, ahí me voy a dar cuenta, date cuenta, ahí está, me doy cuenta, voy a hacer una última carga, chicos, me he cargado a mí mismo, no, es para traer más tropas, vámonos, última carga, última carga con Sigmar, vámonos, pum, le he cargado también al Lord Legendario, madre mía, quedan muy pocos, muy pocos Minotauros, y me quedan bastantes Semigrifos, pero ellos tienen a su Lord Legendario entero, y yo tengo al mío muy tocado, muy tocado, sinceramente, así que no sé muy bien qué va a pasar, y encima su Lord Legendario está lanzando hechizos de todo tipo, o sea, me cago en todo, me está destrozando con los hechizos, y aparte en Sigmar, lo que tiene Sigmar es que le tarda un cojón en volverle a activarse las habilidades, como veis aún está vivo Sigmar, lo tengo aquí justo, pero acaba de morir Sigmar, acaba de morir Sigmar, chavales, esto puede ser muy malo, esto puede ser muy malo, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué ha pasado? Cuidado, me está huyendo, me va a huir el ejército, me ha huido el ejército, tío, y había ganado, no había nadie allí, ¿qué cojones? Es algo que me sorprendió muchísimo cuando lo jugué, no os lo esperabais, decidme que no os lo esperabais, o sea, tenía muchísimas más unidades, y solo por perder a Sigmar, aún teniendo el triple de unidades, acabo perdiendo la batalla, chavales, madre del amor hermoso, vamos a ver las bajas, chicos, porque quiero ver las bajas, hemos hecho 476 bajas, y nos han quedado, o sea, nos han hecho, perdón, 476 bajas, y nos han quedado 47 hombres restantes, y en cambio hemos hecho solo 240 bajas, y les han quedado 22 hombres restantes, tócate los pies, tío, o sea, les estaba reventando, y al final han acabado ganando ellos, tío, ¿qué cojones? No me lo esperaba ni yo, sinceramente, pero bueno, chicos, es lo que hay, nunca, o sea, nunca, o sea, no siempre se gana, mejor dicho, ¿vale? Así que sin más diación, chicos, espero que os haya parecido una batalla bastante épica, a mí me ha parecido muy épica, y cuando estaba jugándola no me esperaba para nada que pasara lo que ha pasado, y bueno, supongo que a veces pasa, ¿no? Así que sin más diación, chicos, por segunda vez que lo digo, nos veremos sin duda en el siguiente vídeo, y espero que os haya gustado, hasta el equito, deu, 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 chavales.